Era una de las presentaciones que más expectación había generado en el Salón de París. La escasa información filtrada por la marca se ha dosificado con cuentagotas, jugando con bocetos y fotografías sabiamente iluminadas para mostrar lo justo. Y por fin llegó el momento, ya hemos visto el prototipo, un atractivo crossover del que la marca apenas ha soltado prenda, aunque se perfila como el primero de varios modelos de calle que se comercializarán en 2013 y del cual tampoco sabemos el nombre. Viste unas poco prácticas aunque muy llamativas llantas de 20 pulgadas, abusa de los cromados y emplea la tecnología LED en los faros antiniebla. Y un dato curioso, las barras portaequipajes del techo quedan enrasadas con la carrocería cuando no se utilizan. El Suzuki S-Cross Concept traza las líneas maestras del futuro crossover compacto de la marca nipona. Aunque pretenda llegar a ser el sustituto del SX4 e incluso del Gran Vitara, no es muy probable, ya que estos modelos juegan en distinta liga. Por tamaño el prototipo se sitúa entre ambos, afianzándose como todo un compacto del segmento C con pretensiones de todoterreno. Lo que sí tenemos claro es que contará con versiones que equiparán tracción integral y que dadas sus dimensiones, 4,31 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,60 de alto, será un nuevo comensal en la mesa de los crossovers compactos como el Nissan Quascai, el Dacia Duster o el Opel Mokka.